Perfecto. Vamos a hacerla. Cuando yo empecé mi carrera y cuando soñaba con ser actriz, yo pensé que iba a ser pura novelas de buena, porque en la familia me decían, ay, Norita, ay, chiquita, y su carita, y blanquita, y su boquita. Mi primera novela, que fue Objetos de color de rosa, de señor Luis de Llano, me dice, vas a ser villana. Dije, ¿por qué villana? Nunca me lo imaginé. Y me dijo, ¿por qué tienes cara de buena? Puedes decir, yo no fui. Y te la pueden creer. Dije, muy bien. Entonces, mi carrera comenzó con villanas. Cosa que disfruté mucho, porque ahí podemos hacer cosas que no podemos hacer en la vida real. Módle unas cachetadas a alguien o a atropellar a alguien. En la vida real, jamás yo haría eso. Pero la verdad es que disfruto hacer cada tipo de personaje, y yo encantada si mañana hago una villana y después hago una de niños, y después hago una de fantasía, después hago una de época. Y soy muy feliz de llegar aquí a los foros y de saber que tengo la oportunidad de hacer otros personajes y poder tocar los corazones de las personas.